¿Qué es esa goma que me dejó Semana Santa? Ese Semana Santa está piniendo y solo me queda este traguito. Esta goma me va a quitar la goma. Esta goma me va a quitar la goma. Voy a ir a buscar como consigo para la media. Hermano, ¿qué va a pasar, perro? ¿Qué pasó? Perro, salvame la vida. Te vengo los zapatos, perro. O la faja o la camisa, perro, en unas cartitas. Uy, hermanito lindo, ni para mí tengo. Si yo estoy más acabado que vos. Amor, ¿ya vengo, oíste? Que no hay luz, no hay luz. Y no puedo perder la novela, tengo que ver la novela. No hay electricita. ¡Gernardo! ¡Perrito! ¿Quién, perro? Que me ando muriendo, salvame la vida, perrito. ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ando rápido? Perrito, salvame la vida, que me ando muriendo de goma, perrito. ¿Pero cómo? No, salvame. ¡No, hombre! Voy a buscar a la electricista, hombre, que no puedo dejar de ver la novela. Voy a buscar a la novela. No, ¿cuál novela? Perro, yo soy electricista, yo tengo ese pego. Solo dame una chatita. ¿A dónde? ¿Dónde es esa electricista? El título lo tengo peñado en una joya, pero yo soy la inquisita, perro, yo tengo ese pego. ¡No, hombre! ¡Ese hombre que me hace todo! ¡Ese hombre que me hace todo! ¡Ese hombre que me hace todo, hombre! ¡Dame la oportunidad, no hagas que me muera, perro! Me estoy muriendo de goma, yo tengo ese pego. ¿Me vas a hacer buen trabajo? ¡Buen trabajo, te lo garantizo, perro! Me dejas desnudo. Me voy a confiar en vos, porque soy mi brother. ¡Dale, pues, metete rápido, porque quiero ver la novela! ¡Vamos! Yo soy hombre. Mira, hermano, yo creo que ahí es el problema. ¿Vas a resolverme? Yo necesito ver la novela, hermano. Yo la resuelvo. ¿Y tus herramientas? ¿Qué es la verdad que te voy a resolver yo? Ay, Dios mío, qué lindo. Creo que la encabeja. Mejor fuera llamado a Noel Tillería. Técnica electric. Vamos a ver cómo me va, pues. ¡Alerta! 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 ¡El manito lindo! ¡Por no buscar profesionales! ¡Ronal! 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 ¡Loco! ¡Loco! ¡Te dié tu babia! ¡Loco! ¡Por no hacer caso, Ronald! ¿Qué? ¡Te dié tu verno! ¡Un trago sin que me hiciste el trabado! ¡Alerta! ¡Me muero! ¡Levantate, madre! ¡Levantate, madre! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Dale, hombre, madre! ¡Por no llamar a profesionales! ¡Toma, puede! ¡Por una chatita! ¡Aquí no vuelva así! ¡Qué bárbaro! ¡Pues ahora llamar a Noel Tillería! ¡Niqueléctric! ¡Por caballo, sí! ¡Coroné mi medio! ¿Qué onda? ¿Pero coronaste la media? ¡Sí, coroné la media! ¡Invítame, pues! ¡Ey! ¡Es re malo! ¡Casi me palmo por esa vea! ¡Anda, pedíle tu media! ¡Toma y callazo! ¡No! 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 Madre, que medio sabe! ¡Para que me saliera barato! ¡Dejate cagar, por favor! ¡Si Niqueléctric era el mejor! Madre, dale, pues! ¡Anda contratando bolos! ¡Dale, hermano! ¡Te espero! Y si el mar se convirtiera en agua ardiente, en él me ahogara para morirme borrachos... ¡No!